Ciudad Madero está preparado para inundaciones. Las precipitaciones registradas la mañana de este miércoles no tuvieron afectaciones o las de charcamientos en diferentes sectores del municipio. Mencionó el secretario del Ayuntamiento Maderense, Antonio Ortega Juárez, que cuentan con un sistema de bombeo por si llegase a necesitar. El Consejo de Protección Civil en Ciudad Madero ya está instalado. Personal de servicios públicos continúa con la limpieza de canales y drenes pluviales para evitar inundaciones. Hasta ahorita no hemos tenido afectaciones importantes. Solamente ha habido un inscribimiento normal en las principales calles de la ciudad. Desde muy temprano, personal de servicios públicos como de Protección Civil han estado haciendo recorridas para verificar que no hubiesen inundaciones. Hasta ahorita vamos muy bien. Se instaló la bomba que está ubicada en Inacarza y Jiménez, la otra bomba que está en Miramápolis, pero hasta ahorita tenemos saldo blanco sin ninguna inundación. ¿Qué importante que sea? ¿El trabajo de los drenes, canales del municipio? Aportunadamente, por instrucciones del presidente municipal, Adriano Seguera, desde hace tiempo ya ha estado servicio público haciendo trabajos de limpieza y tragado de canales y de las lagunas. Eso nos ha permitido que el agua fluya normal. ¿En cuanto al Consejo Municipal de Protección Civil se está preparando? Acuérdense que hicimos una reunión hace dos semanas donde se instaló un consejo permanente ya de salud y de protección civil. En cualquier momento vamos a instalarlo nuevamente para evaluar lo que pueda venir. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.